Vamos a hablar de nuevas licitaciones sobre obras de gas que se están llevando a cabo en la ciudad de Río Grande. Esto es para 360 familias que van a poder recibir gas natural. Y bueno, justamente escuchamos la palabra del titular de la cartera, Río Grande, que nos amplía a quienes va a beneficiar. Hicimos dos licitaciones, pero esta es de gas, que tiene que ver con el barrio Fueguino. Son 89 conexiones, el presupuesto oficial es de 3 millones y medio aproximadamente, el plazo de obra es de 90 días. Más o menos, digamos, una cifra aproximada de quiénes son los beneficiarios, son 360 personas aproximadamente, multiplicando 89 por 4 aproximadamente. Y vienen con nicho instalado. O sea, esto es apertura de sobres nada más. Es decir, ahora pasa una comisión evaluadora que será la que va a adjudicar definitivamente la obra y posteriormente se dará inicio. Y también en la margen sur, y para alegría de otros vecinos también, está la proyección de más gas, pero en este barrio es Barrio Unido, ¿verdad? Claro, para el Barrio Unido ya es una obra más grande, que tiene un presupuesto mayor, estamos hablando de 8.100.000 aproximadamente, y estamos hablando de 220 conexiones. Y un beneficio para la población de 850 personas aproximadamente. Así que esto también se abrió en el día de ayer, ahora pasa a la comisión evaluadora que es la que evalúa las ofertas que se presentaron y posteriormente se adjudicará la obra. Pero estamos, digamos, conformes porque las empresas que se presentaron están dentro del rango que la Ley de Obras Públicas autoriza. Es decir, están dentro del 20% del presupuesto oficial. Por lo tanto, estamos muy contentos porque seguramente esta obra se va a llevar adelante. Y el doctor Martín Fernández Díaz es el nuevo director del Hospital Naval de Ushuaia, asumió su cargo. Estuvimos allí, por supuesto, dialogando con él y también viendo cómo va a ser su gestión de aquí en más. Después de más de 20 años de esta carrera naval que me ha deparado distintas vivencias, distintas situaciones, distintos destinos que me han hecho crecer como persona y como profesional, hoy por hoy me pone de cara frente a los destinos de nuestro querido Hospital Naval Ushuaia. Desde allí vamos a proseguir la ciclopia labor que desarrolló la doctora Pavón en los últimos seis años. Hacendrados esfuerzos pondremos para aliviar las almas que vengan por su dolor, pero también pondremos un acento especial en lo que es la promoción de la salud, la docencia, la difusión de distintas campañas como se ha venido haciendo en los últimos años, tratando de acrecentar el patrimonio material que tiene el hospital, aumentando sus capacidades más allá de la que hemos inaugurado hoy, que sin lugar a dudas es muy importante, la de la medicina hiperbárica, con vistas a darle un marco de soluciones no solamente a la familia militar, sino a lo afiliado de Iofa y también a toda la comunidad de Tierra del Fuego y a la Patagonia. Compartimos ahora las noticias internacionales. Si el Mediterráneo sufre un fuerte cambio, ¿por qué? Porque es olas de calor, sequía y lluvias torrenciales sumadas a las inundaciones. Es un año en que se ha vivido terriblemente mal en Mallorca, Málaga y en el sur de Francia, en Jordania y hasta el huracán que pasó por Grecia. Un informe presentado hoy en la cumbre del clima justamente advierte el calentamiento global y los estragos que está provocando. La ley de esclavitud que enfurece a los húngaros. La aprobación de esta ley conocida como la ley de esclavitud fue provocada, provocó una ola de protestas en Hungría terrible. En Budapest la multitud se agolpó frente al parlamento y fue reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Y un accidente de tren dejó al menos nueve muertos en Ankara. La verdad, Turquía se despertó muy apesadumbrada con las imágenes de este tren de alta velocidad descarrilado justamente y que se empotró contra un paso elevado cerca de Ankara. Al menos nueve muertos y 47 heridos. Y vamos a hablar de información que tenemos para compartir con ustedes. El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur informa las fechas de cancelación. ¿Por qué hubo alguna versión? ¿Hubieron screenshots de fotos de fechas que no correspondían? Bueno, la realidad es que el gobierno anuncia que el sueldo anual complementario bono, pensiones, tarjetas sociales y subsidios RUPE. Escuchen bien. Miércoles 19 de diciembre, sueldo anual complementario y el bono correspondiente a pensiones, tarjetas sociales, subsidios y pensiones RUPE. ¿Estamos? Bien. A las cero horas del jueves 20 de diciembre, el sueldo anual complementario de la Administración Central y de los entes y poderes del Estado. En tanto que a las cero horas del jueves 27 de diciembre estarán disponibles el bono para la Administración Central. Entonces, el 19 de diciembre cobran SAC y bono, pensiones, tarjetas sociales, subsidios y pensiones RUPE. El resto, el 20 y el 27. Muy bien. Pasamos ahora a otra información y vamos a hablar de inscripciones. Dijimos, hace muy pocos días estuvimos presentando a los nuevos agentes y oficiales de la Policía de la Provincia. Ahora los invitamos a quienes estén interesados a sumarse a las fuerzas de seguridad que comienzan a partir de hoy y nos explican qué hay que presentar. Las inscripciones inician a partir del día 13 de diciembre del corriente año, de 9 a 15 horas, en los distintos lugares habilitados para tal fin. Los lugares comprenden a toda la provincia, en la Ciudad de Ushuaia, en la Dirección General de Recursos Humanos, cita en calle La Cerro número 140, en Río Grande, en este establecimiento, en ruta 3, kilómetro 7,5, y en Tolwin, en la unidad regional centro, ruta nacional número 3, kilómetro 2954. ¿Y los requisitos cuáles serían para tener en cuenta? Los requisitos para la escuela de oficiales son los siguientes, ser argentino nativo por opción, tener entre 18 y 24 años de edad, tener estudios secundarios completos y ser soltero. En tanto, para la escuela de agentes, los requisitos son ser argentino nativo por opción, tener entre 22 y 28 años de edad, tener estudios secundarios completos y una residencia mínima de dos años en la provincia. También las inscripciones se encuentran abiertas en toda la provincia. La presencia del doctor Pedro Khan, presidente de la Fundación Huésped en nuestra provincia, y especialmente recorriendo el laboratorio del Fin del Mundo, habla de la importancia de lo que está sucediendo justamente en materia de medicina. Estuvimos nosotros allí presentes, estuvimos dialogando con el doctor López, quien es el titular justamente del laboratorio del Fin del Mundo, porque se vienen muy buenas novedades, se firmaron convenios, pero además habla justamente de la visita del doctor Pedro Khan. Todo esto dentro del marco de un festejo que propone el laboratorio del Fin del Mundo, a partir del cumplimiento de 35 años de democracia, hace 35 años la Argentina volvía, hoy un 10 de diciembre de 1983, volvía a tomar estado parlamentario y volvía a la democracia, que con todas sus imperfecciones seguimos apostando a que nos contenga, que nos proteja y que pueda generar el espacio necesario para darle el derecho que tienen todos los habitantes de la Argentina. En cuanto a su recorrida del doctor Khan por aquí, por el laboratorio, bueno, qué es lo que le pudo manifestar, cómo se sintió, qué le pudieron mostrar. Le mostramos directamente cómo es nuestro circuito de producción, qué niveles de calificación y qué niveles de complejidad hemos alcanzado dentro de nuestras instalaciones, que entiendo que quedó gratamente sorprendido, conocer y no pueden entender de que en Ushuaia haya un desarrollo tan grande dentro de lo que es la industria farmacéutica. El laboratorio del Fin del Mundo está al tope del mundo, porque yo he tenido oportunidad de visitar laboratorios y ver los controles de calidad y desde el ingreso a este laboratorio hasta visitar todos sus sectores, realmente da la idea de un fenómeno muy singular, de la cual creo que hay pocos casos en Argentina. Creo que los fubinos tienen que estar muy orgullosos de este laboratorio del Fin del Mundo, no sólo por lo que ha hecho, que ha contribuido a repatriar profesionales, ha contribuido a generar fuentes de trabajo, a generar tecnología. Esto es una verdadera incubadora de posibilidades que creo que recién está en sus primeros pasos, que son fantásticos en cuanto a la calidad, los controles y todo lo demás, pero creo que tiene una perspectiva de crecimiento y desarrollo que va a ser muy útil y es un modelo para el país. Creo que el mayor éxito del laboratorio del Fin del Mundo es ver que otras provincias imiten su modelo de funcionamiento. En pausa, en esta lluviosa, ushuaia y soleada río Arandilla, volvemos. ¡Gracias!